Los atlanticenses somos amables, optimistas, entradores, orgullosos de lo nuestro. Somos auténticos, somos música, somos color. A partir de hoy tendremos un lugar que nos representa, que nos recibirá y será nuestro gran anfitrión. Hoy se abren nuevas puertas, puertas al futuro, que nos hacen grandes a todos. Puertas a la alegría, a la diversión, a la unión. Las puertas de Parque Alegra. Ubicado en un lugar estratégico, de fácil acceso, en el corazón del área metropolitana al sur de Barranquilla. Con orgullo, hoy decimos que después del Puente Pumarejo, Parque Alegra es la segunda obra de infraestructura más grande del Atlántico, con 124 mil metros cuadrados de área construida. Gracias a la unión de grandes empresas, este sueño hoy puede hacerse realidad. Empresas reconocidas por su trayectoria y experiencia, garantizando altos estándares de calidad en la construcción, operación, oferta comercial y experiencia a los visitantes. Ospinas y compañía, con 90 años de experiencia en desarrollo inmobiliario y más de 30 años comercializando y gerenciando proyectos de centros comerciales en Colombia. Parque Arauco, grupo líder en Latinoamérica en el desarrollo y operación de activos inmobiliarios multiformato, con presencia en Chile, Perú y Colombia. Pegasus, firma gestora y estructuradora del proyecto. De la mano de Parque Central, constructor con más de 30 años de experiencia en diseño, remodelación y construcción de edificaciones a nivel nacional. Y Parque, empresa consultora líder a cargo de la interventoría de la obra. La combinación perfecta de fortalezas para que la ciudad, las familias y las marcas crezcan y prosperen. Con una inversión cercana a los 500 mil millones de pesos, abrimos las puertas con 55 mil metros cuadrados de área comercial y capacidad para más de 250 marcas locales, nacionales e internacionales, que llegarán para complacer y garantizar la mejor estadía y experiencia para todos. Tendremos la primera tienda Falabella en el sur de Barranquilla y contaremos también con super almacenes olímpica, con más de 5 mil metros cuadrados de entretenimiento para grandes y chicos, con Playland, Cine Colombia y SmartFest. Con La Social, un nuevo concepto de comidas que albergará el mercado gastronómico más grande del sur de Barranquilla. Una oferta de servicios muy amplia, que nos favorecerá a todos. 1,700 metros cuadrados de servicios bancarios y complementarios. 3,100 metros cuadrados disponibles para servicio de salud con EPS, centros de estética y belleza, ópticas, laboratorio y servicios complementarios. Contamos con amplios y seguros espacios en parqueadero, para 1,187 vehículos, 356 bicicletas y 151 motocicletas. El centro comercial piensa en nuestra salud y comodidad. Cuenta con aire acondicionado centralizado, con sistemas mejorados de filtración para cuidarnos y poder respirar un mejor aire. Y asimismo, tiene espacios amplios, terrazas y plazoletas para permitir el esparcimiento de manera segura. Y brindar experiencias únicas al aire libre. Parque Alegra es el lugar perfecto para que los atlanticenses vivamos y creemos nuevas historias con los que amamos. Nos sentimos orgullosos de nuestro nuevo anfitrión. Porque acá también inician nuevas oportunidades. Más de 2,000 empleos directos e indirectos en el centro comercial aportarán crecimiento urbano al desarrollo social y económico de la zona. Parque Alegra es hoy el sueño de muchos hechos realidad. Gracias al apoyo y respaldo del gobierno local, las autoridades, asociaciones y entidades de fomento. Al compromiso de cientos de proveedores y contratistas que trabajaron sin pausa. Pese a los efectos generados por la NAMM, a la confianza de marcas locales, nacionales e internacionales que apuestan a la región y al futuro del Atlántico. ¡Bienvenidos a Parque Alegra, el centro comercial!